Yo soy Fernando Cruz, laboro en la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Veracruz, en el área de Jefes de Manzana. Soy supervisor de Atención a Jefes de Manzana, me dedico a canalizar sus peticiones. Bueno, se nos obliga a acudir a eventos políticos, a ser guardias en casa de campaña, a ser guardias en bodegas, en contra de nuestra voluntad si es necesario. Muchos podamos estar o no estar de acuerdo, tenemos que hacerlo, sea en horario laboral o en horario extra. Para el caso de la marcha, se nos obligó a ir a la marcha, carácter obligatorio, porque si no nos van a despedir, y se nos obligó a ir acompañados por lo menos con otra persona más. Mi jefe inmediata, se llama Yaquelín Estrada Yepes, por instrucciones del director de Gobernación, el licenciado Julio César Torres Martínez. A partir de este momento, me van a despedir, porque es la actitud que toma el director de Gobernación, quien no hace caso o quien no está de acuerdo. Sí me preocupa mi seguridad y la de familia, que nos pueda pasar algo, ¿verdad? Pero pues somos hombres de leyes y nos gusta respetarla, y si no estamos de acuerdo, debemos de hacer las denuncias correspondientes para cumplir como ciudadanos. No todos somos Miguel. No todos somos Miguel.